Fomento económico y turismo municipal no ha tenido el resultado esperado. Lamentablemente el área de turismo ha pasado a segundo término. La directora no hace la difusión correspondiente. Así lo dijo Ignacio Fuentes, regidor de Morena. En esta temporada vacacional, que es la temporada vacacional más grande, no veo mucha participación de turismo municipal. Yo creo que es momento de hacer una reflexión en cuanto a los cambios que se hicieron en esta administración como las fusiones de algunas direcciones. Por un lado se fusionaron siete direcciones creando el Instituto de Desarrollo Humano y Valores y ya se reflejó ahí el ahorro en las rentas, en la duplicidad de funciones. Ya se está reflejando. ¿Se está anotando el trabajo? Se anotó el trabajo, por lo menos en infraestructura habrá que ver el desarrollo, pero ya se ve, es algo tangible. Y por el otro lado, la otra fusión que se realizó fue la dirección de fomento económico y turismo. Ahí es donde yo creo que hace falta reforzar esa fusión, o sea que la duplicidad de funciones, el dejar de pagar renta, el recurso de ambas direcciones debe de generar rendimientos y frutos hacia el ciudadano, que es al final de cuentas lo que importa. Entonces yo creo que la dirección de fomento económico ha absorbido en gran parte a turismo y turismo ha pasado a un segundo nivel. No puede ser posible que en las ferias del aniversario, en las fiestas del aniversario de nuestra ciudad está la Feria Nacional Villista, pero Durango no genera mucha promoción turística hacia el exterior. No he visto un programa adecuado que tenga la dirección de turismo municipal en donde esté invitando a turistas de otros municipios, del Estado o inclusive hasta de otros países, por qué no. Entonces pasa Durango a ser un segundón en las fiestas de la ciudad, el Estado es quien organiza y es quien hace todo. Con imágenes y edición de Arad García, la reporta para Notigram TV, Víctor Salas.